Muy buenos días queridos amigos, vamos a escuchar el evangelio para hoy viernes 27 de septiembre que la iglesia emplea para venerar la memoria de San Vicente de Paul Presbítero, aquel hombre que en Francia se dedicó fundamentalmente a atender y ayudar a los pobres. Está tomado de Lucas en el capítulo noveno que venimos leyendo, versículos 18 al 22. Y dice, una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie por qué decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera fijarme en un detalle aparentemente accesorio de este evangelio, y es esa prohibición que al final hace el Señor a Pedro y a los demás apóstoles, a los discípulos. Cuando Pedro le reconoce como el Mesías, dice Jesús que no se lo podían decir a nadie, terminantemente. ¿Por qué esa prohibición? Esto es lo que se llama en algunos evangelios sinópticos el secreto mesiánico. Es decir, Jesús parece que no quiere darse a conocer directamente como el Mesías. La explicación viene en el mismo texto, porque Jesús decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los sumos sacerdotes, escriba, ser ejecutado y resucitar. Es decir, el Mesías, tal como lo concebía un hebreo, era aquel que iba a liberar a la nación de una manera humana, terrena, como un caudillo. Y ser reconocido de tal modo le podría haber impedido seguir el curso que Dios tenía para él, que era ciertamente ir a la muerte, en la cruz, ser sepultado y resucitar. Su liberación no es una liberación política, sino espiritual, real. Y la liberación, digamos, definitiva, objetiva, pues vendrá al final del mundo. Y en ese sentido, Jesús no permite que lo sepan todo o no permite que lo digan todo porque la gente no lo sabrá entender. Y esto es lo que quisiera que tuviéramos en cuenta. A veces queremos saberlo todo o podemos querer decirlo todo a todas las personas. Esto es lo que se llama la prudencia. La prudencia en el sentido de conocer la realidad, como ella es y conforme a esta verdad, actuar. No tener que decir lo que no conviene, guardar un poco nuestra lengua. No para andarnos con secretos o con mentiras o con actitudes solapadas, sino fundamentalmente teniendo en cuenta que no todo lo que nosotros tenemos en el corazón tiene que saberlo todo el mundo. Esa es la prudencia de guardar la lengua, de considerar con atención qué debo decir, qué no debo decir, qué conviene que diga frente a las otras personas. Dice el apóstol Santiago que el que consigue dominar su lengua domina todo su cuerpo, siendo el miembro más pequeño o uno de los miembros más pequeños del cuerpo. Sin embargo, es muy difícil de dominar. Es como un fuego que lo quema todo. Que el Señor nos conceda dominar nuestra lengua y con ella vivir la prudencia, ser discretos y así hacer la voluntad de Dios y ayudar a que los demás la hagan. Que tengan todos un estupendo día. Dios los bendiga.